Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Los pastores se ocupan de las cosas celestiales, pero hasta ellos necesitan alimento terrenal y los alimentos cuestan dinero. El hecho de cómo pagarles a los pastores de la incipiente confesión religiosa llegó a un punto crítico a mediados de la década de 1850. Un caso concreto es el joven John Nevins Andrews, un hombre que posteriormente sirvió a la iglesia como su principal erudito, su primer misionero oficial al extranjero y presidente de la asociación general. Pero a mediados de 1850 el agotamiento y las privaciones lo habían obligado a retirarse del ministerio cuando apenas promediaba su tercera década. En el otoño de 1856 llegó a ser empleado en el almacén de su tío en Waukong, Yohua. Waukong de hecho rápidamente se estaba convirtiendo en una colonia de adventistas avatarios apáticos. Otro pastor destacado que huyó a Waukong en 1856 fue John N. Loughborough, quien, según dijo, se había desanimado un poco en cuanto a las finanzas. Los huyó evitaron temporalmente una crisis en el ministerio adventista al hacer un viaje lleno de peligros a Waukong en medio del invierno a fin de despertar a la comunidad sabataria adormecida y recuperar a los pastores desertores. Tanto Andrews como Loughborough vieron la mano de Dios en la visita y rededicaron su vida a la predicación. Pero eso no cambió la realidad financiera. Por ejemplo, durante sus tres primeros meses de trabajo, después de dejar Waukong, Loughborough recibió pensión y alojamiento, un abrigo de piel de búfalo que costaba 10 dólares y 10 dólares en efectivo. El problema no se había resuelto. Al menos, la señora de Loughborough debió haber llegado a esa conclusión. Estoy cansado, escribió Jaime White, de ver situaciones de miseria entre nuestros predicadores y pedidos de fondo en la review. Estoy cansado de escribirlos. Esos pedidos para todos y para nadie en particular no hacen otra cosa más que llenar la revista y apenar al lector. Estas cosas dañan a la review y son una mancha para la causa. Los obreros cristianos quizás no vivan solo de pan, pero así y todo necesitan pan, o al menos sus esposas o esposos y niños. Pablo es claro al decir que los que predican de la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Pero, ¿quiénes son estos? La respuesta obvia es cada uno de nosotros. Cuando suministramos fondos para su sustento, participamos de la bendición de su ministerio. Que Dios les bendiga. Y recordemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a seguir aprendiendo de su verdad, poderle servir y adorar como Él así lo pide. Y recuerden, si desean escribirme lo pueden hacer a devocionaladultos.gmail.com Nos escucharemos hasta mañana. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!